Los hemos invitado para informar sobre un procedimiento policial exitoso. Esto ocurrió en la avenida San Felipe de la Castellana. Un vecino llamó e informó que vio el momento en el que la propietaria de la casa le abrieron el portón. Dos personas la tomaron y la metieron a la fuerza a su casa. La respuesta de Polichaca fue inmediata. En menos de tres minutos hicieron un acto de presencia nuestras comisiones. La policía llegó, ingresó desde la planta baja subiendo por las escaleras hasta dar con el paradero de los dos antisociales. Ambos se entregaron sin oponer resistencia. El saldo de este procedimiento es que nuestra vecina, propietaria de esa casa, está ilesa. Se recuperaron los objetos que se pretendían robar, entre ellos esa arma de fuego, dos tabletas y un arma blanca que también exhibimos. Así es que mi felicitación y mi reconocimiento a los vecinos y a nuestros policías que juntos son un binomio, una dupla insuperable para combatir el delito.